Este gobierno será verde, y no solo de nombre, no más ecocidos en Puerto Vallarta. Implementaremos la política de cero tala, con la que garantizaremos que ni un solo árbol sea talado en la ciudad. Transplantaremos o reubicaremos los que sean necesarios en los parques o áreas verdes que se requieran. En el verde, sabemos que los árboles regulan el clima, limpian el aire, filtran el agua, nos protegen de los fuertes vientos en las temporadas de huracanes, y sobre todo, son el hogar de miles de aves y otros animales. Una ciudad verde, es una ciudad innovadora, y también en eso, estamos listos. Este 6 de junio, juntos, renovemos Vallarta.